...no está en contra de la canza. Sí que es cierto, y salen noticias, de que hay personas que maltratan a los animales. Maltratan. Maltratan a los animales de una forma terrible. Lógicamente, el Código Civil está antiguo, pues lo mismo que la normativa europea. Hay que adaptarla a los nuevos tiempos, pues entendemos que también el Código Civil deberemos adaptarla a los nuevos tiempos, puesto que a los animales hay que cuidarlos. Es una cosa de sentido común, no es una cosa más complicada. He hecho de menos, la verdad, ahora que yo me he leído también en nuestro programa, y más conscientemente, he hecho de menos que no digan representantes vuestros. Pero probablemente, o los hay y lo ha omitido, porque errores tenemos todos, el programa de Ciudadanos es un programa abierto, no es una cosa hermética y cerrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.